Record. Ahora sí. Si ustedes fueran a mencionarme fabricantes de equipo de redes empresarial, ¿cuáles fabricantes de redes me pueden mencionar? Nivel empresarial. Ok, digamos que Carlos empezó y Carlos dijo, Carlos León dijo el Cisco. ¿Alguien más puede decirme de equipos de redes? Wireless de redes, que a ustedes les guste. ¿Alguno más? No se acuerdan de ninguno. Aris. Conozco Arista. Creo que ese sería ese. Ustedes de verdad... Carlos, resulta ser que Juniper tenía una... Y el nuevo instructor de ustedes es experto en Juniper. Juniper tenía una versión de wireless que se llamaba Trapeze. Pero no funcionó y desapareció del mercado. Entonces los partners de Juniper lo que vendían era Aruba. Que en mi opinión, Aruba es el mejor wireless que hay en el mercado. Aruba barra el piso con todas las demás redes inalámbricas que existen. La mejor en el mercado es Aruba. De hecho, Aruba fabrica el sistema de wireless de otras empresas como Alcatel Lucent. Es este Aruba por dentro. O era. Y Dell también. Entonces ustedes compraron un router... Alcatel Lucent o compraron un router Dell, por dentro era Aruba. Que como les digo, para mí es la mejor línea de wireless que existe. ¿Cuál otra quieren mencionar o cuál otra recuerdan? ¿Recuerdan que Cisco compró alguna marca hace poco? ¿Alguien que le suene? Que entraría como mi tercera marca favorita. No, la primera es Aruba. Mi primera marca favorita es Aruba. Ok. Después de Aruba existe una marca que compró Cisco. Que a nivel empresarial es muy buena porque permite la administración del cloud. Esa marca se llama Meraki. Son muy buenos a nivel de features que tienen. Pero la inteligencia del AP como tal no es tan buena como Aruba. Después de Aruba hay una empresa que me gusta mucho que se llama Rukus. De hecho Rukus está abriendo el call center aquí en Costa Rica. Entonces, si alguien quiere participar del tag de Rukus, pues va a estar aquí con un agente de Converges. Alright. Estas son las marcas más importantes que existen actualmente en el mercado. Hay otras que se pueden mencionar. Podemos hablar de cuáles. Sirius. Si la han escuchado mencionar, es otra marca muy buena. Y bueno, es una de las marcas más importantes que vamos a mencionar. Aristas, las grandes y todo. Alright. ¿Alguien quiere agregar alguna más que no vean por ahí? ¿O conocen de alguna que les suene? Alright. Alright. Entonces vamos a pasar ya a la clase. Ya sabemos las marcas y ya sabemos lo que ofrecen. Ya yo les puedo decir a ustedes que Aruba es para mí la número uno. Después sigue Rukus. Después sigue Meraki. Después sigue Cisco. Y Sirius y Arista no han tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Pero sé que son bastante buenas. Ahora bien. Todos ellos en común. La tecnología funciona muy, 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 muy parecido. Es la inteligencia y la capacidad que puedan darle a los equipos lo que hace que sea diferente uno del otro. Por ejemplo, les puedo decir que a nivel de Rukus es uno de los que tiene la mayor cantidad de potencia en las antenas. Pueden cubrir áreas muy, muy, muy grandes. Aruba tiene mucha inteligencia. Son access points que tienen la capacidad de repartirse equitativamente la cantidad de usuarios en el network. Pero no tiene antenas tan potentes como las que tiene Rukus. Después Meraki tiene la ventaja de que toda la administración es desde el cloud. Lo que quiere decir que si usted tiene una oficina aquí, tiene una oficina en Panamá, tiene una oficina en Nicaragua. Usted todas puede administrarlas desde aquí porque es una sola ventana de administración. Y eso hace que el AP sea muy fácil de administrar, no importa donde usted esté. Y si digamos las personas tienen que moverse de una oficina a otra, de un país a otro. Los passwords son los mismos. Utilizan los mismos sistemas de autenticación. Lo cual lo hace ser un sistema muy, muy, muy estable. Yo tuve que hacer un diseño para la empresa Hertz. Y todos los productos fueron Meraki. Principalmente porque daba esa opción de poder administrar todos, todos, todos los centros de rent a car. Desde un solo punto. Cisco, bueno Cisco es de la fábrica, los famosos Airnet. Airnet tiene tecnología muy parecida a la de Aruba. Pero a mí me gusta más Aruba. Los he puesto a competir uno a la par del otro y siento que Aruba es bastante, bastante bueno y bastante, bastante estable. Alright. Ya que sabemos lo de ellos, principalmente, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la tecnología. Vamos a mencionar las diferentes partes de las redes y cómo funciona. A nivel de wireless, nosotros decimos que una red inalámbrica permite que usted pueda tener una computadora y no estar pegado a un escritorio. Pero eso es realmente una ventaja. Realmente es una ventaja de que usted pueda moverse alrededor de la oficina. ¿A ustedes qué les parece la opción de trabajar con redes inalámbricas o prefieren estar pegados por cable? ¿Qué prefieren? Inalámbrica completamente. ¿Qué es lo que le gusta de las redes inalámbricas? Y hay que tienen como, como una mayor cobertura, por así decirlo. O sea, permite que más dispositivos se unan a la red que hacerlo por cable regular. Correcto. Y mucha gente le va a llegar y le va a decir, Dude, ¿sabe qué? A mí no me gusta el wireless porque el wireless es muy lento. Not even, not even. ¿Alguien sabe cuál es la velocidad más rápida que una computadora puede correr con un cable UTP? ¿Alguien recuerda cuál es la velocidad más rápida con cable UTP? O sea, el cable de la pared. Como se saca el cable de la pared y lo conecta a su computador, ¿qué es lo más rápido que usted puede correr? ¿Alguien recuerda? Casi. Resulta ser que hoy en día la velocidad más rápida que usted puede correr en un cable, es en un gigabit. Esa es la velocidad más rápida, un gigabit. Pero a nivel de wireless, la gente dice, No, es que wireless en 802.11n puede correr a 200, 300 megas. No, en 802.11ac ya sobrepasa el giga. Ya es más rápido que estar conectado por cable. Y es la posibilidad de moverse alrededor de la oficina sin necesidad de desconectarse, no estar pegado ahí por un cable. Irse a trabajar a cualquier lugar es bastante bueno. Entonces, vamos a ver cómo es que funcionan esas redes inalámbricas y cómo hacemos para conectarnos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Voy a pausar la grabación un momento aquí. Bueno, entonces, continuando con la clase, las facilidades que ofrecen las redes inalámbricas y las velocidades permite entonces que nosotros tengamos la opción de tener movilidad, reducen costos, porque yo no sé si ustedes saben más o menos, bueno, por darles una idea. O sea, el punto de cableado, o sea, cablear un punto desde el patch panel hasta la pared, normalmente tiene un costo como de 25 a 50 dólares. Eso es lo que cuesta más o menos, opa, quise poner de 25 a 50 dólares. Eso es más o menos de lo que cuesta. Usted dice, ah, mira, 25 dólares, lo pago yo. Listo. Pero cuando usted tiene que cablear 100 puntos, cuando usted tiene que cablear 250 puntos, entonces ya no es tan barato. Por lo que las redes inalámbricas vienen a solucionar ese problema. Y ustedes van a notar que ahora muchas empresas dan espacios inalámbricos. De hecho, lo llaman los espacios Scrum o los espacios Agile. Y son lugares donde usted se puede sentar sin la necesidad de tener una red cableada, sino que todo funciona de una forma inalámbrica. La flexibilidad de moverse de un lugar a otro, de hoy estoy aquí, mañana estoy allá, o estoy en una reunión donde estoy, están haciendo mucha huya, voy a pasarme a otro lado. Todo sin necesidad de desconectarse. Ya vamos viendo los beneficios. Existen las redes inalámbricas, se llaman la WPAN, la WLAN, la W1, que son las redes de áreas extensas. Tenemos el Bluetooth, tenemos fidelidad inalámbrica o Wi-Fi, que es la común. Tenemos el WiMAX, que más adelante fue migrando al 3G, 4G, que conocemos hoy en día. Ustedes van a ver que pueden crear una red inalámbrica directamente desde sus teléfonos. Entonces hay bastantes opciones para tener redes inalámbricas. Bluetooth también se considera una tecnología así, inalámbrica. Las velocidades, mientras más cerca estén, son más rápidos, mientras más alejados estén, son más lentos. Ahora bien, las radiofrecuencias. Tenemos que recordar que el wireless viaja sobre frecuencias electromagnéticas por las cuales viajan otros dispositivos y crean interferencia a nivel de estas frecuencias. ¿Alguien sabe cuáles dispositivos interfieren con las redes inalámbricas? ¿Cuáles dispositivos bloquean la red Wi-Fi? ¿O no permiten que pase bien? ¿Alguien que recuerde alguna? Un microondas. ¿Un microondas? Un espejo. ¿Los espejos? Ok, sí. Sí, yo antes, yo antes freteaba, dandole técnicos por IT&T. Ajá. Entonces, mucho customer llamaba porque, porque se le caía o tenían el internet muy lento. Entonces, la mayoría de ellos era porque tenían un router muy cerca de un espejo y supuestamente esa vara causa interferencia, al igual que como tener un microondas o... Las piscinas. O de otro dispositivo, exactamente. Otro dispositivo que esté generando como voltaje. Entonces, la señal se, como que se llega a perder o se pone más lenta. Los, los cordless, los teléfonos cordless, también trabajan en la misma frecuencia. Ajá, exacto. Tienen un teléfono que es cordless, muy posiblemente vaya a bloquear la señal. Este, a mí me pasó cuando trabajaba en el TAC, me pasó con un cliente, que la red Wi-Fi se le desconectaba tres veces al día. Tres veces al día botaba a todas las personas. Y le hicimos troubleshooting, le hicimos RMA, este, cambio de sistema operativo, cambio de modelo de router, cambio de antenas. Ya yo no sabía ni qué hacer y el muchacho, la primera persona que estuvo trabajando en el engagement, llama y dice, no, este, pásenme una foto del router. Y resulta ser que donde nos pasa la foto del wireless router, este, nos damos cuenta que lo tenía en la cocina, encima de todos los hornos microondas. Entonces, cuando la gente llegaba a calentar el desayuno en la mañana, bye bye red wireless. Llegaban a calentar el almuerzo, bye bye red wireless. Llegaban a calentar el cafecito de la tarde, bye bye red wireless. Y fue una cosa que nunca le hubiéramos llegado si esta persona no hubiese pedido el bendita fotografía. Pero vieran la salvada. Y eso, y entender que las radiofrecuencias, donde está transmitiendo, afectan, entonces, este, nos ayuda mejor saber dónde posicionar, porque aunque no lo crean, la luz fluorescente, este, los, los aires acondicionados, la alfombra, el tiempo de paredes, todo, 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 cuando vamos a mencionar, vamos a hablarlo más adelante, afecta la hora de diseñar la retina alambre. ¿Vale? Ahora bien, los estándares del 802.11, que es el wireless, este estándar, es el estándar de wireless, nos habla a nosotros diferentes tipos, que van creciendo de acuerdo a la velocidad. Por ejemplo, ustedes pueden ver que el 802.11, empezó con 2 megas, después pasamos a la versión A, esta versión A, son de las que se usan para poner las antenas en el techo, ustedes han visto que se ponen antenas en el techo, para comunicar los dispositivos, normalmente, otro necesita una tecnología bajo, después tenemos el B, tenemos el G, que es, todos los dispositivos inalámbricos, viejos, y después pasamos a la tecnología 802.11N, ¿se ve bien la calidad del video? ¿se ve bien? ¿se distingue bien las letras? ¿o no se distinguen bien las letras? Ok. Excelente. Entonces, ustedes pueden ver que el 802.11N, funcionaba en la frecuencia de 2.4 GHz, y funcionaba en la frecuencia de 5 GHz. La de 2.4 es la que está más contaminada. De hecho, si yo ahorita con mi teléfono, vamos a ver si se ve, si yo ahorita con mi teléfono, trato de hacer un conteo, para ver cuáles redes inalámbricas, están aquí presentes, un momento para cargar la aplicación, ¿cuáles están por aquí cerca? Veamos qué encuentro. Esta no. Esta. No, esta no. Ok. Vamos a ver si se distingue. Les voy a enseñar lo que yo veo, cuando yo hago un análisis, de las redes inalámbricas, que están cerca de, de lo que se ve en mi casa. Vamos a ver. Pueden verlo. Pueden ver como las que están, en la parte de abajo, están casi que chocando unas con las otras. ¿Lo ven? Hago un análisis rápido, de las redes inalámbricas, y puedo ver otros APs corriendo en el mismo canal. Pero, por supuesto, la red de mi casa, es la que tiene la señal más alta, porque estoy más cerca de ellas. Pero hay otras creando interferencia. Vean, se interfieren. Ya están viendo más redes. Entonces, eso, vamos a hablar cómo podemos evitarlo, porque es una red, que está muy llena de ruido. Hay mucho ruido en la red inalámbrica. Especialmente en el 2.4 GHz. Pero después pasamos a la red de 802.11 AC, que ya en su mayoría trabaja en 5 GHz. Recuerden que unos dispositivos actuales pueden trabajar en 2.4, o pueden trabajar en 5 GHz. Lo que permite que sea más eficiente a la hora de escoger los canales en los que va a trabajar. Vean las velocidades. 1.3 GHz de velocidad. Eso es más rápido. De hecho, yo me acuerdo que las primeras pruebas que yo hice, las hicimos en una empresa farmacéutica. Y lo estábamos haciendo con Aruba. Y las velocidades de las tablets eran de 800, de 900 megas. En una tablet. Y cuando conectaban las computadoras, 900, 1 GHz. Entonces, la gente le impresionaba ver y transmitíamos datos, pasábamos información, hacíamos llamadas por WhatsApp. Y la gente se impresionaba de ver cómo se mantenía arriba y qué tan estable era. Ok. Vamos a hacer una pausa de nuevo y vamos a darle el micrófono ya conociendo entonces que nosotros podemos manejar velocidades altas. Observen en la velocidad de 800.1.1 AD que todavía está en estudio, no se ha liberado, puede funcionar hasta 7 GB. Entonces, es tamaño, calidad de información, tamaño, cantidad de información que nosotros podemos pasar. A mí, en lo personal, no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de Li-Fi. ¿Alguno ha escuchado hablar de Li-Fi? Supuestamente es a través de la luz, a través de la luz de los bombillos, tiraron la red inalámbrica. Pero no funcionó como se esperaba porque alguien prendió en la licuadora y hasta ahí llegaba la red inalámbrica. Entonces, no funcionó. También habían tirado una red inalámbrica que funcionaba a través de los cables eléctricos, pero tampoco funcionó. Entonces, las que se mantienen hoy en día son las del estándar 802.3.11, que son el AC, que es la que está ahorita. Ahorita la que está vigente es 802.11 AC. Si ustedes pueden ver ahorita aquí en mi equipo, ustedes pueden ver que tengo dos redes, la red de 2.4 y la red de 5 GHz. Esta red de 5 GHz es en 802.11 AC y la de 2.4 es en 802.11 N. Entonces, es un router que puede manejar las dos tecnologías. Al igual un cliente. Un cliente puede manejar 2.4 o 5 GHz de acuerdo a la necesidad que tenga. ¿Alguna duda hasta el momento? Vamos bien con el estándar. Se entiende que es el estándar 802.11 N y que puede manejar dual radius. Se llama dual radius. 2.4 o 5 GHz. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profesor, es más recomendable en usar. Sería como el 2.4, ¿cierto? El 2.4 se destaca porque tiene mayor penetración en las paredes. Este, puede, digamos, puede hacer bouncing a través de la... pasar a través de las paredes y llega más profundo. Pero la de 5 GHz tiene menos interferencia. Viaja más corto, pero tiene menos interferencia. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Cobertura o necesita, digamos, densidad? Por decirlo de una manera. Eso le va a decir a usted cuál de las dos utilizar. Los dispositivos inalámbricos han habilitado... Un momento para loguearme de nuevo. Los dispositivos inalámbricos han habilitado cosas... Les voy a enseñar unas tecnologías... What? Ah, me faltó el punto. .com Como les decía, los diferentes proveedores inalámbricos han habilitado tecnologías... que según ellos, permite que se pueda mejorar la comunicación. Si ustedes pueden ver esto, aquí hay algo que se llama Short GI. ¿Alguien ha escuchado hablar de qué es el Short GI? ¿O lo conocen? Short GI feature. ¿Alguno ha escuchado hablar de esa tecnología? Short GI. Yes, no. Ok. El Short GI, ustedes van a ver que muchas veces los APs tienen antenas direccionales... o antenas unidireccionales que ahorita lo vamos a mencionar. Pero el Short GI permite que pueda, digamos, pegar en las paredes... el rebote en las paredes, utilizarlo en su beneficio. Como poder reconocer el rebote de las paredes y poder viajar así como entre espacios... donde tal vez haya una puerta abierta, entonces él pueda meter mejor señal por ahí y rebotar en las paredes. Básicamente es eso. Así una explicación no técnica, Short GI permite que usted pueda tomar ventaja del rebote en las paredes. Correcto. Y eso es un feature de los APs. Aprovechan mejor las antenas. Este, quiero que vean el router. Este es el router. Este es el router. Ven que tiene las antenas externas. Entonces esas antenas uno las puede configurar de tal manera que uno pueda aprovechar esto del Short GI. Entonces yo lo puse como en el puro centro, en la mitad del medio de la casa, y tengo dos antenas apuntando hacia los lados y una antena apuntando hacia el centro. Entonces el rebote ellos lo van a utilizar. Van a utilizar unas aires de antenas para enviar información y otras para recibir. Entonces eso nos permite a nosotros mucho, mucho, mucho poder jugar con la forma en la que viaja la señal. Alright. Eso es una de las opciones. Entonces, ¿cuál frecuencia? Depende. Ok. Ya hablamos de por qué nos gusta más las redes inalámbricas a las redes alámbricas. A mí en lo personal, una de las cosas que más me gusta es poder tener la movilidad, la capacidad de trabajar no solo en la computadora, sino estar haciendo alguna computadora, pasarme al teléfono, o estar en el teléfono, pasarme a la tablet. Ese tipo de movilidad a mí me gusta mucho. Y tener la capacidad de poder accesar las mismas aplicaciones, ya sea que usted esté conectado de forma inalámbrica o forma alámbrica, tiene que ser transparente. Yo me he topado muchas redes en las que uno tiene acceso a unas cosas por cable, pero se desconecta el cable y la red inalámbrica no tiene acceso a eso. Y eso es una red que no deberían de estar configuradas de esa manera. Deberían de estar configuradas de una manera que permita poder tener acceso a cualquier de las cosas. Ok. Un concepto que se maneja mucho es el SOHO. El SOHO significa, por si lo ven, significa Small Office, Home Office. Eso es lo que significa SOHO. Entonces el SOHO lo que hace es que usted pueda tener una oficina desde la casa y que desde la casa usted pueda accesar las herramientas que están en la oficina. Pero alguien sabe qué se necesita, qué necesito hacer yo o qué feature necesita soportar mi router para poder accesar todos los features que están en la oficina. Para que mi conexión fuera como si yo estuviese dentro de la oficina. ¿Cómo se llama ese feature? Correcto Andrés. Exactamente. Hacer un VPN o lo que se llama IPsec VPN es establecer una ruta segura en la cual el dispositivo dice Ah bueno, yo acepto que usted se conecte a mi network y le doy acceso a toda la network interna. Entonces eso se llama IPsec VPN. Y permite, como lo está diciendo Andrés, poder accesar todas las funcionalidades que están dentro de mi red. Por otro lado tenemos ya lo que son las redes corporativas y en las redes corporativas ya vamos a tener equipos inalámbricos que tienen features muchísimo más avanzados que los de los routers de casa. Principalmente ustedes van a ver que van a tener más CPU y van a tener más memoria. Esto porque van a manejar más clientes. Este router que yo les he enseñado, el mío. ¿Alguien sabe más o menos cuántos clientes podría yo manejar con este equipo? ¿Cuántos clientes puede manejar un router de casa? Como él, como ese. O tal vez un poco más pequeño. Como este. ¿Alguien sabe cuántos equipos podríamos manejar? ¿Cuántos clientes podrían asociarse al AP? ¿Gente? No, ya eso es demasiado. No, ya para 254 necesitas por lo menos dos APs. Con unos 20 por ahí. Ah, de hecho es... Depende de dónde. Pero mira lo que dice Andrés. Andrés dice de 10 a 12. Correcto. No esperen manejar de más de 10 a 12 equipos sin que la red se quede pegada. Porque no cuentan con el CPU necesario para poder manejarlos. Ya los routers grandes sí pueden manejar entre 60, 70 usuarios. Solo un AP de los grandes. Y después tenemos, ¿verdad? Los de casa que no soportan tantos. Entonces en la red empresarial sí cambia el equipo. Es la misma tecnología. Sigue siendo wireless. Sigue siendo 802.11 AC. Sigue siendo clientes tener que autenticarse. Pero la diferencia es el poder que tiene, la potencia que tiene el AP para poder trabajar. ¿Vale? Ok. Ok. Una de las cosas que nosotros podemos tener son los que se llaman access point autónomos. Los access point autónomos son access points que se controlan a sí mismos. Ellos mismos deciden qué hacer, cómo funcionar y todo, pero son completamente independientes. Si hay más de un access point en la network, él no tiene nada que ver. Son access points totalmente diferentes. Yo tuve que ir a hacer un trabajo a Colombia, a Medellín. Y recuerdo que en el hotel en que nos hospedábamos, este, el wireless se portaba raro, ¿verdad? Y eso como uno nada más se fija, ¿verdad? Como la herramienta que les enseñé ahora. Me comencé a meter y comencé a decir, yo vamos a ver qué tipo de access points detecto. Y comencé a buscarlos. Y todos los access points del hotel eran access points de casa. Esos access points chiquitillos, más pequeños que el que les enseñé la foto. Y tenía varios. Y yo decía, pero no existe el roaming. Usted no puede tener el roaming con APs que son autónomos. Porque los APs son completamente diferentes. La gente para ahorrarse dinero pusieron access points pequeños. Y lo que hicieron fue poner el mismo SSID y el mismo password en todos los APs. Pero lo que hicieron fue que los APs se bloquearan entre ellos. No era una red que funcionaba bien porque al ser autónomos, ellos quieren tener más poder, quieren extenderse más. Y cuando chocan con otro, entonces entran en una batalla para ver quién puede más, quién registra cuál cliente. Entonces, no es algo que yo recomendaría poner access points de casa en lugares donde ustedes saben que van a haber mucha gente conectada. Para eso existen ya los APs que son basados en controladores. Los APs que son basados en controladores, tenemos una caja. Y esa caja se encarga de manejar todos los APs. Entonces, los APs no se portan separados. Se portan como si fueran uno solo y trabajan en conjunto. Ellos dicen, ah, tú, tú estás trabajando en un canal. Yo voy a trabajar en un canal más abajo o en un canal más arriba para que no choquemos nuestras señales. Pero siempre exista cierto nivel de overlapping que permita que nosotros podamos hacer roaming y pasar a unos clientes. Entonces, en redes grandes, normalmente vamos a utilizar controladores. Por cierto, y a nivel de anuncio, Aruba tiene la capacidad de hacer que uno de sus access points, usted tiene varios access points, que uno de los APs asuma el rol de controlador. Imagínense qué tecnología más buena la de Aruba que permite eso. Uno de los access points, cualquiera, el que usted quiera, pasa a ser la controladora. Y si ese access point falla, hay otro que inmediatamente asume el rol de controlador. Entonces, permite que nosotros podamos tener un AP y ese AP hacer el rol de controlador y ahorrarnos algo de plata. Por supuesto, ¿verdad? La cantidad de clientes asociados en la red no puede superar la cantidad que soporta el AP. Entonces, por ahí tiene su trampilla, pero funciona. All right. Dudas con respecto a controladores autónomos, a diferencia de controladores basados en controlador, perdón, access points basados en controlador o access points autónomos. ¿Alguna duda hasta el momento con respecto a esto? Ah, bueno. Ya los canales lo vamos a mencionar. Resulta ser que nosotros podemos tener diferentes tipos de topología. Nosotros podemos tener una topología ad hoc o independent basic services, IBSS, que es una topología en la cual nosotros ponemos, digamos, una laptop contra otra laptop. Y entre las dos se comunican de forma inalámbrica. Eso se llama ad hoc. Pura vida, Oscar. Eso se llama ad hoc. Una computadora, otra computadora, no hay access point. En una red ad hoc no hay access point. Este, puede ser una computadora, una computadora, un teléfono, un teléfono. No sé si alguna vez han tenido que pasar una serie de fotos y utilizan algo que se llama el mi-fi. Mi-fi. Bueno, mi-fi es como una red ad hoc en la cual dos dispositivos empiezan a intercambiarse información de forma inalámbrica. No es bluetooth, es ad hoc. Después nosotros tenemos algo que se llama el infrastructure mode, que tiene dos formas. El ad hoc es esta. Lo ven, este es el ad hoc. Y después nosotros tenemos, en el infrastructure mode, tenemos el basic service set, que es cuando solo tenemos un access point. Por eso se llama basic service set. Y después tenemos el extended service set, que es cuando existe uno o más access points. Pueden haber, no sé, la red más grande que yo he visto hasta el momento. La más, más, más grande que conozco es una red que tiene 400 access points. Y tiene varias controladoras, porque si una de las controladoras falla, se van con todo. Entonces, cuando están utilizando 400 access points, se llama extended service set. Entonces, recordemos las palabras una vez más. Tenemos, tenemos el ad hoc, que se llama independent basic service set, que es cuando no existen access points. Tenemos el basic service set, cuando existe solo un access point. Y después tenemos el extended service set, que es cuando nosotros vamos a encontrar uno. Dos o más, o más access points. Se entiende lo del basic service set, extended service set y independent basic service set. Se entiende. Ninguna P, una P, varios APs. Alright, excelente. Por otro lado. Sí, porque digamos, con, con, con ningún ad hoc, las computadoras tienen que estar muy, muy cerca una de la otra. Pero si estamos utilizando un, un basic service set con solo un AP, cubrimos un área. Cubrimos un área definida. Por ejemplo, mi casa es basic service set, porque solo hay un AP. Pero en las que hay más de un AP, en el extended service set, podemos cubrir varias casas. Podemos cubrir un edificio de varios pisos. Porque hay varios APs ubicados en formas estratégicas. ¿Dónde ubicar los APs? Ya lo vamos a mencionar. Alright. Después de eso, este, hablamos del tipo de autenticación. Wireless maneja, eh, los siguientes tipos de autenticación. Nosotros podemos tener autenticación web, que es, digamos, la más, eh, suavecita. Es la básica. Voy a poner una B de basic. Después nosotros tenemos la WPA, que fue una que salió más adelante. Este, la WPA es una que permite hacer un cifrado que se llama TKIP y que permite utilizar, este, ya una autenticación, una encripción más fuerte. So, esta la vamos a poner fuerte. Y después vamos a tener la 802.11i o WPA2, que ya es la encriptación más fuerte. Más fuerte. Esta encriptación no solo permite eso, sino que también permite que nosotros podamos autenticar con un servidor de dominio. O permite que podamos autenticar con un servidor de radios. Lo que quiere decir que soporta 802.1x. 802.1x es autenticación a través de un servidor de radios. Entonces, ¿qué autenticación utilizar? Este, si su dispositivo tiene la capacidad de estar encriptando mucho, WPA2. Si tiene menor capacidad de encriptación, WPA. Y si no quiere encriptación y no le importa, si le caigan el password. Entonces, la encriptación es WBP. Recuerden que en estas dos últimas usted puede utilizar usuario y contraseña. En esta. Se puede utilizar el user y el password. Entonces, la persona va a necesitar esas dos funciones, user y password. Y en esta, ¿no? Aquí con una encriptación fuerte ya lo puede hacer todo. All right. Este, WPA2, recuerden, utiliza el cifrado TKIP. Mientras que el WPA2 utiliza el AIS. El Advanced. ¿Qué significaba AIS? AIS significa Advanced Encryption Standard. Perdón, Advanced Encryption Standard. Mientras que este soporta TKIP. ¿TKIP qué significaba? No me acuerdo. Temporal Key Integrated Key Protocol. Ese es el TKIP. Right. Después pasamos a lo que es el Site Survey. ¿Quién de ustedes ha escuchado lo que es un Site Survey? ¿O conoce Site Surveys? ¿Site Survey? ¿Alguien no ha escuchado? ¿Alguien más que hayas o escuchado mencionado la palabra Site Survey? Ok. Excelente. Pues les puedo decir que el Site Survey es el que nos permite poder, digamos que ustedes lleguen y le dicen, bueno, este, quiero instalar una red inalámbrica. Si alguien nos llama a ustedes y les dice, quiero instalar una red inalámbrica, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Alguien nos llama y les dice, hey, dude, yo sé que usted sabe Cisco, venga y ayúdeme a instalar una red inalámbrica. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Gente, ¿qué hacen ustedes antes de instalar una red inalámbrica? Alguien nos llamó y les dice, hey, yo escuché que usted sabe Cisco, venga y ayúdeme a instalar una red inalámbrica. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Cuáles son las primeras tareas? Correcto, correcto. Pero entonces usted lo que hace es averiguar información sobre el lugar. Usted empieza a averiguar lo más que usted pueda alugar. Usted comienza a ver, mira, aquí. Yo podría poner un access point aquí. O podría poner el access point allá. O podría ponerlo allá. O podría ponerlo aquí. Pero veo que hay interferencia. Como estaba mencionando el compañero Mike, podemos tener, hay espejos. Mejor no voy a tirarla aquí, voy a tirarla más para allá. Pero el site survey es lo que nos ayuda a nosotros. Es a saber dónde están los obstáculos que van a prevenir que el access point funcione bien. Y dónde hay que colocarlo para que pueda tener la mayor cobertura sobre la red. Por eso ustedes van a ver un mapa aquí. Lo que se llama mapas de calor. A mí me gusta mucho utilizar una herramienta que se llama EkaHow. Es una de mis herramientas preferidas para poder hacer site surveys. Porque usted lo que hace es cargarle mapas. Y a través de ese mapa usted comienza a hacer el estudio. Usted dice, bueno, voy a, me parece que por la cantidad de personas que se requieren, voy a tener que poner más o menos este modelo. Usted hace cálculos de modelos. Y usted se fija en la capacidad de las antenas. Se fija en la capacidad del CPU, la capacidad de la memoria. Entonces usted más o menos sabe cuáles access points. Bueno, ya después de un tiempo usted lo descifra muy rápido. Ya usted dice, ah, bueno, para eso necesito este modelo. ¿En qué marca le gustaría trabajar? ¿Le gustaría Cisco? Ah, bueno, entonces hay que usar esta marca. ¿Me gustaría Aruba? Bueno, utilizamos este otro modelo. Y así hasta que usted dice, bueno, ya he definido el modelo, ya lo llevo. Ya usted sabe más o menos dónde ubicarlo. Entonces la herramienta le permite decirle a usted, bueno, ese access point está cubriendo esta zona, pero esta zona no está cubierta. Entonces usted ya sabe que necesita otro access point. Usted ya dice, ok, mira, esta parte de aquí me está quedando mal. Otro access point. Necesito aquí esta hora también. Muy poca señal. Necesito otro access point. Define si necesita, este, decir, necesito cubrir y hay alfombra. Hay luces fluorescentes. Entonces usted va corriendo el API y moviéndolo de donde se necesite. Porque hay dos tipos de diseño. Usted puede diseñar para cubrir un espacio que es ya cobertura, no importa cuántos usuarios hayan. Y después hay otro tipo de configuración que se llama por densidad. Cuando usted dice, ah, es que es un lugar grande. Por ejemplo, que alguien llegue y le diga, este, hay que darle retina alámbrica a un estadio. Y por lo menos el 50%, el 50% de las personas tienen que tener la capacidad de conectarse a la retina alámbrica. Entonces ella dice, ah, bueno, ya no puedo utilizar APs pequeños. Ya tengo que empezar a pensar en APs grandes. Yo una vez fui a un estadio, al Red Bull Arena de New Jersey. Y este, las antenas eran unas antenotas que las ponían en la parte arriba del estadio para que irradiara, lo ponían nomás arriba del estadio, para que irradiara todo lo de abajo, ¿verdad? Hijo de puñas, ya cuando yo me senté a la, ya yo me senté, yo veía la antena, a mí me agarró ese dolor de cabeza. Yo decía, guau, esa antena debe estar irradiando un montón más donde yo estoy. Entonces en eso hay que tener cuidado. Usted tiene que pensar que hay gente y tiene que protegerla. Muchas veces, y aunque no lo crean, la mejor solución es poner el access point debajo de los asientos. Entonces en lugar de ponerlo arriba, es mejor ponerlo abajo porque irradia para arriba. Entonces tiene una mayor cobertura y una mejor densidad. ¿Ok? ¿Se entiende bien lo que es el site survey? Lo expliqué bien. ¿Se entendió bien? Si algunas van a vender una red Wi-Fi, ¿qué tienen que ir a hacer un site survey? ¿Gente? ¿Ok? All right, excelente. Muy importante, necesitan tener una portátil, un teléfono y una tablet. Porque los diferentes tipos de antena, les permite saber ustedes dónde sí, porque digamos, las laptops tienen antenas más grandes, los teléfonos tienen antenas más pequeñas. Entonces usted puede decir, bueno, si vamos a cubrir muchos teléfonos, si vamos a cubrir muchas tablets, voy a necesitar más access points. All right, y ya es por eso que el site survey es tan, 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 tan importante. Ok. Ahora sí vamos a hablar de los tipos de canales, que era una de las preguntas que me estaban haciendo. Este, todos los dispositivos manejan canales y Wi-Fi no es la excepción. Tiene canales específicos para trabajar y cada canal es muy, muy, muy diferente al otro. Entonces nosotros vamos a ver que a nivel de 2.4 GHz vamos a tener una X cantidad de canales y a nivel de 5 GHz vamos a tener otra X cantidad de canales. Por ejemplo, en 2.4 GHz normalmente nosotros vamos a encontrar unos 14 canales. pero, este, no significa eso que usted pueda hacer que la red inalámbrica trabaje en el canal, este, 1 y la otra en el 2. No, resulta ser que según la teoría de diseño usted debería hacer una separación de canales de por lo menos 5 canales. Entonces si un AP está en canal 1 entonces usted debería estar el otro AP en canal 6 y el otro AP en canal 11. Solo 3 APs en la frecuencia 2.4 GHz para trabajar. De hecho, si ustedes se fijan en el router de mi casa para la frecuencia 2.4 para la frecuencia 2.4 GHz yo lo tengo trabajando en un canal específico. Si ustedes ven para la... Ah, ya me he olvidado el lugar. Gente, ¿qué les parece si tomamos un break de 15 minutos? Tomamos un break de 15 minutos ya y regresamos. Aquí va a estar el timer que voy a poner el timer. Vamos a tomar un break en este momento y nos vemos en 15 minutos. ¿Les parece? Para que todos podamos ir a cenar. Ok, voy a poner el timer a partir de este momento. Voy a poner en pausa la grabación y nos hablamos en los próximos... Oh, sorry, resume recording. Entonces habíamos dicho que los canales iban a estar funcionando en canal 11, canal 1... Perdón, canal 1, canal 6 y canal 11. O sea, en Repreter nos soltamos la bola. Y como les demostré, yo puse canal 1, yo lo puse como hardcode porque yo hice eso. La aplicación se llama... Se llama Wi-Fi Analyzer. Permite hacer muchas cosas. Es más, vean, yo puedo medir la capacidad del access point mío. Entonces yo podría hacer un site survey con esta aplicación. No un site survey buenísimo, pero sí podría hacer un site survey que me diga más o menos cómo se está aportando la señal de la app. Es muy, 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 muy estable. Funciona muy, muy, muy bien. Pero vean que para la red de 5 gigahertz, yo sí tengo los canales en auto. Vean. Todos los canales que tiene. Todos los canales que puede identificar. Pero ahí da igual. Yo prefiero ponerlo en medio. Perdón, ponerlo en auto para que él solo detecte cuál es el canal que está siendo menos utilizado. Pero en 802.11n, yo soy el que dice cuál es el canal que va a utilizar. Pero recuerden que los dispositivos son dual band. Puede ser o en 2.4 o en 5 gigahertz. Preguntas con respecto a los canales. ¿Se entiende que los canales tienen que ser separados cada 5? ¿Sí se entiende lo de los canales? Ok. Ahora bien, los canales por sí solo lo que hace es permitir que los equipos no choquen entre ellos. Al usted tenerlos en canales separados, digamos uno aquí y el otro aquí, no chocan, no se bloquean la señal entre ellos. Pero, cuando nosotros trabajamos con redes empresariales, nosotros tenemos que buscar el overlapping de la señal. Noten que este equipo de aquí, este equipo de aquí está en canal 6. Este está en canal 11 y este está en canal 1 y este está en canal 6. Pero este overlapping que nosotros vemos, el overlapping que se ve aquí, este overlapping que ustedes pueden ver aquí, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve ese overlapping? ¿Qué beneficios trae ese overlapping? Gente, ¿qué me pueden decir de ese overlapping? ¿Por qué es necesario? La intensidad del access point es toda la capacidad que él pueda dar. ¿Pero para qué ponemos un access point aquí y el otro con la señal súper cerca? Que por cierto, tiene que ser que por lo menos de 19 dBi. ¿Pero por qué hacemos ese overlapping de las señales? Sin que choquen, por supuesto. ¿Para qué se hace ese overlapping? ¿Alguien más que desee participar y que nos diga por qué el overlapping? Es importante que participen porque así yo sé dónde tienen dudas y cuáles conceptos se están manejando bien. ¿Alguien puede decirme por qué el overlapping de la señal? ¿Por qué si ustedes lo ven aquí estamos haciendo overlapping con cuatro APs? O sea, estamos utilizando Extended Service Set o en este que tenemos el AP 4, 5 y 6 y también haciendo overlapping de la señal. ¿Por qué hacemos el overlapping? ¿Han escuchado hablar de este término? ¿Conocen ese término? ¿Para qué sirve ese término? Yo de verdad necesito que participen este examen es de preparatorio para el examen y necesito que participen si no participan yo no sé qué está pasando y a no saber qué está pasando me preocupa. Les voy a recordar por qué es este curso. Si ustedes se dan cuenta cuando ustedes empezaron el curso de Teltec cuando ustedes empezaron el curso de Teltec vamos a hacer una gráfica con respecto al tiempo. Cuando ustedes usaron el curso de Teltec ustedes comenzaron a aprender cosas nuevas comenzaron a aprender cosas nuevas comenzaron a aprender comenzaron a aprender comenzaron a aprender pero ya cuando el curso termina esto se llama el Learning Curve cuando el curso termina ustedes empiezan a mantenerse en un nivel que no aprenden nada nuevo y empieza lo que se llama el Forgetting Curve Forgetting Curve Forgetting Curve Forgetting Curve se le empieza a olvidar las cosas. Para eso hacemos el curso de preparación para comenzar a mejorar esos conceptos que ustedes tienen y comenzar un learning curve más grande y establecerlos en un punto. Cuando ustedes están en este punto ya después viene el forgetting curve, que ya no es tan grande como antes. Entonces lo que nosotros proponemos con este curso es que usted pueda hacer el examen cuando usted está aquí arriba. Este punto de aquí es cuando usted tiene que hacer el examen. Lo que pasa es que cuando ustedes no me hablan cuando ustedes no me dicen nada, se quedan callados yo no sé en qué punto están ustedes, no sé en qué punto tengo que aclarar dudas, no sé en qué punto tengo que continuar entonces es bueno cuando yo les hago una pregunta que ustedes me digan la respuesta es tal o no sé o creo que es esto, para yo poder ver dónde están los gaps y tratar de cerrarlos lo más lo más pronto posible. Entonces les repito la pregunta ¿Alguno de ustedes sabe lo que es roaming? Roaming Y no estoy hablando de la pasta esa que se llama roaming porque esa es roaming pero es roaming ¿Qué saben del roaming? Es como en la línea de los celulares, ¿verdad? Que tiene roaming Correcto. Quiere decir que usted no está pegado a una antena todo el día. Quiere decir que usted camina por todo lado y se desconecta de una antena y se conecta a la otra pero usted no se da cuenta para usted simplemente está conectado Muy bien Andrés y es totalmente correcto en las redes inalámbricas sucede exactamente lo mismo nosotros tenemos roaming porque nos pasamos de un access point a otro lo que pasa es que si este overlapping no existe usted no se puede pasar si una antena está muy lejos de la otra y en el espacio entre las dos señales hay una parte donde no hay señal entonces se pierde ya usted se desconecta y se tiene que volver a conectar por eso lo que hacen es hacer un overlapping de las señales para que el roaming exista para que usted tenga la posibilidad de pasarse un AP a otro sin necesidad de desconectarse por supuesto a esto le agregamos algo que se llama un sticky client que es un problema grandísimo con las redes inalámbricas que son clientes que no quieren pasarse de una antena a otra sino que tienen unos pedacitos de señal pero dicen todavía puedo detectar la antena anterior entonces no me voy a pasar a la segunda antena ese problema lo tiene mucho Meraki Aruba no Aruba con el client match permite que los equipos muevan a los clientes entonces por eso es que nosotros tenemos que tener un overlapping de la señal para evitar que haya problemas ahora bien ya que sabemos que ya sabemos lo que es el roaming ya sabemos lo que son los canales que hay que tener son canales de transmisión de información y nosotros tenemos que separar los canales poner un equipo en canal 1 otro en canal 11 otro en canal 11 1, 6 y 11 sabemos que tiene que haber el lápiz de la señal ahora hablemos un poquito acerca de las antenas y por qué las antenas son importantes este antenas hay un montón de acuerdo a la necesidad que usted necesite existen este varios dos tipos básicos de antena existen las que son omnidireccionales omni significa que transmite para todo lado o sea transmite para arriba para abajo para un lado para el otro por todo lado transmite la señal esa es omnidireccional la señal va por todo lado y después tenemos las señales direccionales las antenas direccionales perdón que tienen el poder enfocado en un solo lado por eso es que pueden viajar más lejos porque tienen el enfoque ya sea a 120 grados a menos de acuerdo a la cantidad que usted necesite tiene la capacidad de transmitir hacia un punto específico entonces puede llegar más lejos por ejemplo ustedes pueden ver la antena omnidireccional que son antenas que abarcan hacia todo lado tenemos las sectoriales que son direccionales las que son de patch o de panel tenemos las Yagi las antenas esas que son como las que le llaman esqueleto de pescado estas esta la ven las que se usaba para ver tele antes que ponían en los techos esas son antenas estilo Yagi esas que ustedes ven aquí son las que se llaman estilo Yagi son direccionales entonces pueden ver que las sectoriales las de panel las Yagi las parabólics son antenas este que siempre van a apuntar hacia un lugar ahora ustedes ven la antena parabólica y ustedes ven que normalmente es como un circulito que tiene una antena bueno resulta ser que eso no es para que apunte hacia allá sino es que apunta hacia adentro entonces apunta hacia adentro y el otro la rebota entonces por eso es que se bueno son las antenas parabólicas este entonces podemos ver que estas las dipolo o las omnidireccionales permiten tener una cobertura de 360 grados hacia cualquier lado entonces son las que más se utilizan y después las Yagi o las paneles son las que permite que usted pueda dirigir hacia un hogar por ejemplo cuando usted tiene hoteles y en los hoteles tienen este piscinas y todo eso normalmente buscan un poste y tienen postes irradiando hacia adentro direccionales para poder tener la mayor cantidad de poderes sin una sola señal y así poder escuchar también a los clientes entonces los tipos de antena va a depender de lo que usted quiera hacer también en el site survey usted define las antenas las velocidades como habíamos hablado al principio van a defender de muchos factores entre ellos el estándar que usted utilice recuerden que los estándares van a definir mucho 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 su velocidad 802.11n estamos hablando de velocidades de este 200 300 la teoría dice 600 pero 600 tiene que casi que estar pegado al access point este también va a clasificar el ancho de banda y normalmente es un teórico máximo pero el rendimiento de las wifi siempre 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 coincide bien recuerden que las medidas que les hacen a los access points los hacen en condiciones ideales pero todos los edificios son separados digo son diferentes cuesta mucho encontrar dos edificios que usted diga las mismas antenas no tiene que hacer de verdad el site survey para valorar ese tipo de cosas ok aquí están las velocidades entonces podemos ver que tenemos este tenemos el 802 11A B G y N siendo AC la más rápida que puede superar el giga y más arriba del giga y las distancias a las que puede viajar ok es súper importante que ustedes vean eso vean que yo en las antenas de mi casa yo las tengo con el poder al máximo para que puedan tener la mayor cobertura y de hecho yo puedo ir a la casa del vecino del frente dos casas para arriba y yo tengo señal de la red inalámbrica más si dejo la puerta abierta y las ventanas abiertas tengo todavía más señal y si no está el carro tengo más señal todavía entonces este es importante que ustedes tomen todos los factores externos y los tipos de antena y sepan las velocidades recuerden que entre más lejos estén ustedes del access point la velocidad es menor no son velocidades tan grandes ok vamos a ver si puedo enseñarles de la red inalámbrica de aquí vean por ejemplo yo en este caso estoy conectado a la red inalámbrica AC y vean que tengo 150 megas de velocidad pero es porque este dispositivo es 802.11n pero 802.11n a 5 gigahertz tal vez si lo paso 802.11n 2.4 gigahertz tal vez la velocidad suba un poquito más porque tengo mayor señal pero aquí pueden verlo tiene una velocidad de 162 y yo lo siento bastante bien es como que esté conectado algo un poquito más rápido que pasa internet ok ahora me llama la atención una cosa más con respecto a esta red inalámbrica y es que ustedes pueden ver aquí que hay algo que se llama el SSID alguien sabe lo que es el SSID alguien recuerda lo que es el SSID es el nombre de la red correcto SSID significa Service Set Identifier es el que identifica la red si yo ahorita busco en mi computadora la cantidad de redes inalámbricas que puedo ver no se puede mover esto voy a tomarle un voy a tomar con el Snipping Tool no me deja pero este el SSID es la red inalámbrica que identifica la red inalámbrica y de hecho el SSID es el que dice como se llama la red a la que usted tiene disponibilidad de conectarse ustedes pueden ver bueno esto fue por una palabra que utilizaba what y por qué me desconectó gente ¿ustedes me escuchan? si no sé por qué la PMS me deslogueó no me deja meterme por cloud entonces ¿cuál es el format? what creo que me bloqueó la entrada ese wifi pero bueno entonces vamos a definir cómo configuramos el access point paso a paso el primer paso del access point en la configuración es ir primero a la consola de administración y este buscar la sección titulada configuración wireless vean que aquí estamos viendo la configuración de un dispositivo Aruba es diferente por cada por cada uno pero ustedes van a ver que los conceptos son exactamente los mismos hay que buscar la parte que habla sobre wireless una vez que usted encuentra la parte que habla sobre wireless y ya logró loguearse al dispositivo la siguiente parte que usted tiene que hacer es activar la red inalámbrica que usted quiere en este caso decir si va a trabajar en la frecuencia de 2.4 gigahertz o 5 gigahertz vean que aquí es la consola de un dispositivo Linksys y vean que nos permite poder poner nuestro SSID y nos permite poder escoger la frecuencia en los canales en los que vamos a trabajar recuerden que los dispositivos inalámbricos son dual radio porque pueden trabajar en 2.4 y 5 gigahertz una vez que hemos configurado estas dos partes viene entonces ahora sí la configuración del canal que queremos utilizar yo en lo personal utilizo canal hago un censo y descubrí que canal 1 era el menos transitado entonces configuré hardcode el canal 1 ok después de eso viene la configuración del SSID vean este tipo como le pone al SSID de ellos le pone virus infected wifi o vean este total here will you marry me other bueno other esto no tiene una opción pero vean ustedes pueden poner el SSID yo por ejemplo utilizo el SSID este este que utilizo yo que ustedes lo pueden ver que se llama wasamela porque era una palabra que mi hijo hacía un río parecido a eso entonces la palabra me pareció graciosa entonces comencé a utilizar eso como pero si no hubiera utilizado algo así este o get your own wifi o este this is not free no sé alguna cosa graciosa pero si estuve buscando bastantes pero vieron ustedes que cuando uno busca yo ponía cuando estaba haciendo la presentación yo ponía funny SSIDs y salían un montón de malas palabras vieron que wey mucha gente más sucia para configurar sus wifi pero si salían un montón de palabrotas entonces ya saben canales frecuencias y el SSID poner algo que no tiene que ser serio o sea si es el de sus casas pongan algo que sea vacilón para ustedes pero cámbialo del default que no diga linksis que no diga tepe link que no diga no sé cisco sino que digan otra cosa después de eso ya que ustedes han visto los SSIDs vean este linksis no eso hay que cambiarlo ves aquí se llama cash advertise presidio in shazam wifi make cash through wifi vean tiene un montón de nombres vacilones después de eso ustedes van a hacer la configuración de los passwords es importante este que ustedes busquen un password que sea bastante fuerte yo uso uno bastante regularcillo pero si si sé que va a costar mucho que alguien me hackee ese password bueno yo sé no porque ustedes ya lo vieron en la configuración de la AP pero si es súper importante que ustedes puedan poner un password que los proteja y por último este definir ese nivel de seguridad recuerden normalmente mucha gente utiliza WPA2 y puede utilizar LIS no utilicen web no lo usen a menos que sea una red wifi que a ustedes no les importa tener seguridad no lo usen no lo usen del todo y por último una vez que hayan configurado la encriptación del WPA2 crean el password normalmente el password tiene que ser un password que lleve algo de imaginación entonces tienen que ponerle números letras y símbolos que sea 8 caracteres lo más corto vean este como se llama one complex password for you exclamation mark entonces vean que clase de password más incómodo pero si ponen después un password muy incómodo o sea que ustedes se rajaron y pusieron el password de los passwords que va a pasar cuando tengan un invitado llegue alguien a la red de ustedes y diga bueno deme acceso al wifi cuál es el password y usted le diga bueno mi password es domingo por la mañana me gusta levantarme para ir al gimnasio tal vez salir a correr ir a caminar con la familia después ir a almorzar y sentarme a cenar wow eso no es un password que ustedes deberían de tener porque es demasiado la vejosa entonces traten de buscar algo que sea complejo pero la vez que si lo tienen que entregar no sea tan así verdad tan jalado del pelo alright seguidamente este guarden los cambios recuérdense de salvar los cambios oh no tienen idea del montón de problemas que hay porque la gente no salva los cambios save save changes en el laboratorio que vamos a hacer hoy en el laboratorio que vamos a configurar save changes super importante no hay ni como estresar lo importante que es salvarlos ok one more time save settings save ok entonces hasta aquí llega la la presentación vamos a revisar un par de preguntas este alguna duda antes de que revisemos preguntas algo que no les haya quedado claro y quieren que lo revisemos antes de ver las posibles preguntas que les puedan salir en el examen yo tengo una dime la diferencia entre un router digamos hablando de casa y un access point es lo mismo o son diferentes ok el detalle digamos como este que usted ve que yo tengo este no sé por qué me está saliendo así aquí debería ser como admin no me deja este este equipo tiene la capacidad de hacer routing porque tiene un router built in tiene la capacidad de hacer wireless porque tiene una app built in y también tiene un switch de cuatro puertos entonces hace las tres funciones pero cuando usted compra un wireless empresarial es solo wireless no hace la función de routing hay algunos que si Aruba si lo trae pero normalmente esa función no la traen porque no están diseñados para eso una de las funciones de routing es poder hacer NAT o sea pasar de una IP pública a una IP privada una IP privada a una IP pública entonces eso lo hace hace una de las funciones de router en una red empresarial nosotros no necesitamos eso porque la red inalámbrica no debería estar haciendo NAT la red inalámbrica debería ser una extensión de la red inalámbrica una extensión no debería ser una red diferente usted debería recibir la misma dirección IP ¿si se entiende? si entonces por eso le llaman access point access point es solo access point pero esto se llama wireless router porque tiene la capacidad de hacer access point y router ok entonces ya lo entendí ok excelente ok ¿alguna otra duda para pasar a las preguntas? ahora si a las preguntas ¿otra duda? dime una consulta en una red empresarial así que tenga no sé 200 AP lo más recomendable es que todos sean Aruba por decirlo en una sola marca o hay compatibilidad no no son compatibles nadie es compatible con nadie ah ok entonces lo mejor es que sean de una sola marca ojalá Aruba no yo tengo estudiantes que en la red de ellos hay Aruba trabajan para HP por supuesto HP es dueño de Aruba y dicen que no funciona tan bien pero yo lo he probado lo he configurado y no lo he visto fallar entonces a veces tal vez algo de configuración ¿alguna otra duda? le entramos a las preguntas entonces recuerden que esas son preguntas que gente ha visto en los exámenes gente dice me salió una pregunta que me decían esto, esto, esto y esto entonces muy posiblemente pueda que si vean esa pregunta puede que no la vean puede que les cambien algo entonces lo que buscamos es entender las preguntas y entender cómo responder no aprenderse nada de memoria yo no quiero que nadie se aprenda nada de memoria quiero que la gente aprenda a responder preguntas ¿ok? entonces sin más por el momento pasemos entonces a las preguntas pregunta número uno dice ¿qué responden ustedes a la primera? ¿qué? recuerden que tienen que poner la respuesta en el chat solo pongan una letra entonces ya yo sé cuál es la que ustedes creen que es la respuesta aunque ahí se ve la respuesta pero ¿cuál responderían ustedes? ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? vamos a durar más en llegar al app yo sé que los tengo que dejar leer pero recuerden que necesitamos hacer el app el app que yo voy a postear en el classroom que ustedes también tienen que hacer este y es un app de wireless así que si contestamos las preguntas rápido son solo 8 preguntas y de hecho solo contestamos como 5 porque ahí hay unas que no son de de esto pero entonces contesten gente ¿cuál sería su respuesta? sí, yo sé Martín la respuesta está aquí pero muchas veces ustedes ven eso y dicen uy, ¿es el controller o es el access point? dicen ¿cuál es la respuesta que permite a los usuarios conectar a la network usando un single o dual radio? y la respuesta es access point pregunta número 2 dice ¿cuál es la respuesta sobre los controleros de wireless LAN que son verdad? y le dices coja 2 todas las preguntas de multiple choice en el examen de CCNA son este les van a decir ¿cuántas son las respuestas? les va a decir ¿es dos respuestas o es tres respuestas? entonces usted nada más fíjese en la cantidad de respuestas muy importante recuerden que las preguntas como esta primera si a ustedes les sale ¿which device allows users? no dual radio access point enter porque recuerden que el tiempo de respuesta que ustedes tienen es muy corto entonces tienen que leer la pregunta si ustedes ya la saben es una pregunta fácil plum y next no se queden leyéndola no se queden analizándola solo sepan que la respuesta es la correcta y pasan a la siguiente porque hay preguntas que ustedes van a orar más y hay preguntas en que van a orar menos multiple choice normalmente van a orar un poquito más y tienen menos tienen más o menos un minuto por pregunta ¿ok? entonces dice which statements about wireless LAN controllers are true choose two they can simplify the management and deployment of wireless LANs they relay they rely on external firewalls for wireless LAN security they are best suited to smaller wireless networks they must be configured through a GUI or HTTP or HTTPS they can manage mobility policies at a system wide level wow ya yo escogí dos ojalá no esté equivocado ¿cuáles escogen ustedes? ok la A&E igual que el programa de televisión ok ya tengo dos ¿alguien más? ¿alguien más? alright le damos la respuesta según eso la respuesta es A&E correcto they can simplify the management and deployment of wireless LANs and they can manage mobility policies at a system wide level es toda la verdad vamos a ver la que sigue ah bueno si solo tiene que recordarle que son fáciles porque usted nada más configura el AP y los AP usted los va viendo los va registrando y usted aplica la configuración que quiera aplicar a los AP hasta puede tener SSID de un lado y otros SSID del otro es buenísimo y cada SSID por cada VLAN ok pregunta número 3 eso es una topología eso es una pregunta de Juan esa no la vamos a contestar vamos a ver otra pregunta de wireless ok dice what are three broadband wireless technologies broadband wireless technologies o sea tenemos el wifi que funciona en LAN pero aquí dice que preguntemos por tres redes inalámbricas que sean a nivel este a nivel de ciudad cuáles escogerían ACD ABC ok Andrés y Mike coinciden en dos Martín coincide con Andrés ¿qué pasó aquí Madrigal? Andrés Madrigal yo creo que aquí es este Andrés Madrigal ok vamos a ver cuáles son las respuestas veo que todos coinciden con la A lo cual es correcto WiMAX es lo que nosotros hoy en día conocemos como 4G 3G todo eso las conexiones satélites que ya lastimosamente no existen si es una forma inalámbrica y esto es municipal wifi porque resulta ser que site to site VPN no es una tecnología inalámbrica DSLAM es lo que nosotros conocemos como DSL y el CMTS no las únicas redes inalámbricas ahí son el WiMAX satellite y municipal wifi muy bien muy bien muy bien vamos a ver esta pregunta sobre conexiones satelitales vamos a ver cuáles son las opciones es que las conexiones satelitales esta no creo que salga porque las conexiones satelitales ya desaparecieron ya no existen conexiones satelitales pero vamos a ver las respuestas que ellos dicen son la A la B y la C las no son simétricas quiere decir que una tiene que la subida la de subida es menor que la de bajada dice también que son frecuentemente utilizados en zonas rurales y la C dice que son 10 veces más rápidas que un móvil analógicos si cualquiera es más rápido que un móvil analógico esta yo no la contaría como una de las preguntas posibles porque esto es de satélite pero si echemosle un ojillo más adelante si tienes Martín explíqueme por favor agarra el micrófono y por favor explíqueme cómo tiene el internet satelital con con DirecTV no ok le explico un poco dime yo trabajo en una compañía en Panamá que se llama Cabelonda si es la que le suple internet a la la mayoría del país es la más grande del país digamos entonces yo vivo en un área muy rural entonces la única manera de tener internet antes que le pregunté que me preguntó acerca de la marca de los routers yo le dije fue la tecnología que yo tenía yo tenía DTH que es mi tecnología de internet que es internet satelital porque es la única forma que yo puedo tener internet acá es un poco más caro sí que el que el HFC y fibra pero es el único que puedo yo tener acá ¿y qué bandwidth tienes? 5 GB creo creo no sé bien pero le digo algo a veces se va por días y cuando llueve obviamente se va pero si le digo me contrataron yo tengo contratado 5 megas pero hay momentos que me manda hasta 15 megas o sea que no no entiendo que no puede ser tan regulado como tal digamos sí pucha yo sí te digo yo la yo sabía de que de que la habían quitado hace mucho porque la la capacidad para sostener este conexiones de ¿cómo es que se llama? de este tipo era muy cara entonces yo sabía que mucha gente la había empezado a quitar porque era más barato tener 4G o era más barato tener cable o tener FTTH o DSL entonces ya ahora sí tengo que decir que sí existe entonces sí existe sí sí aún yo tengo acá y digamos es la única forma que puedo tener internet por el momento digamos porque digamos bueno yo como soy un usuario normal pero por lo menos acá el municipio tiene también internet pero obviamente cuenta como empresa y sí se lo venden bastante caro pagan digamos 900 dólares por mes o sea es un precio elevadísimo digamos o sea eso es algo porque digamos vivimos muy lejos de la ciudad viéndolo así ok wow que increíble pero bueno hay algo nuevo que aprendí yo yo estaba en que lo habían quitado pero si cuando un lugar es difícil entonces sí deben de estar utilizando eso buen saber buen saber buen saber gracias 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 ok vamos a ver la que sigue no eso es de access list eso no ok aquí está una ¿qué pasa cuando A211A no broadcast within the range of an 802G access points? wow ¿qué pasa si nosotros tenemos 802A metido entre 802.11G wow ¿qué creen ustedes que pasa? ¿será que si yo tengo un cliente que es 802.11A y el access point es solo 802.11N ¿será que se conecta? hmm ¿qué les parece a ustedes la A, la B, la C o la D? ¿qué les suena a ustedes ahí? ya está 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 vacilona eso lo pone uno a pensar Martín dice que la D Andrés dice que la C ok no coinciden vamos a ver si alguien ahí ¿qué es un node? un un equipo digamos un dispositivo ok ok digo que la A ok ya tenemos A, B y D y la C tenemos ya las cuatro vamos a ver cuál es la respuesta y según esto nos dice que la respuesta es la D 811G es solo compatible con B no es compatible con no es compatible con A cuando uno hace broadcast los access points no pueden recibirlo porque transmiten en una forma diferente la forma en la que A y el B tratan el tráfico y el G es completamente diferente pero vean que el G si es compatible con B y eso es cierto ustedes van a ver que antes los access points eran BG entonces la respuesta correcta es la D él no lo transmite pero el access point no lo entiende dice yo no sé que está hablando usted pregunta número 8 dice which two statements about access points are true which two statements about access points are true vamos a ver cuáles dos de estos statements sobre los access points son verdaderos they can provide access within enterprise and to the public in most cases they are physically connected to other network devices to provide network connectivity they can protect the network from internal and external threats most access points provide wifi and bluetooth connectivity they must be hardwired to a modem hardwired to a modem ya yo tengo dos ya yo elegí mis dos Andrés dice que la A y la B Andrés Madrigal dice A y B in most cases they are physically connected and they can provide access with that por cierto cuando ustedes les hacen un ataque en wifi eso se llama man in the middle un man in the middle of the attack es alguien que está detectando el tráfico que usted pasa eso se puede hacer con wireshark imagínense pero hay herramientas más elaboradas sorry sorry no los distraigo cuál piensan ustedes es la respuesta los Andreses no coinciden vamos a ver que dice Marlon Marlon dice la A y bueno todos coinciden con la A Martín dice cree que la A y la B ok vamos a ver la respuesta vamos a ver que dice la respuesta la respuesta dice que hay que escoger dos y las dos respuestas son la B y la D B y la D solo Martín pegó la B y este y Andrés pegó la B la A no era vean que la A no es vamos a ver que dice la respuesta la respuesta dice que son la B y la D que son y en most cases no y en most cases no siempre tienen que ir conectados a un dispositivo que les dé conectividad a la network y la D dice most access points provide wifi and bluetooth connectivity esta no es del todo cierta esa no es del todo cierta yo no la tenía marcada yo marqué de hecho la C they can protect the network from internal and external threats yo hubiera dicho la B y la C pero ellos dicen la D no estoy de acuerdo creo que esta pregunta está mal planteada o está mal respondida porque bluetooth no se provee siempre los access points más modernos si lo hacen por el tema de que la parte comercial es que usted entra a una tienda y le empiezan a llegar cosas entonces normalmente todo eso es por bluetooth aunque usted no se conecte al wifi pero no estoy de acuerdo con toda la respuesta vamos a ver si alguien dijo algo desde la 8 no aquí ustedes esos son comentarios de personas que dicen ah si dice question most access points wifi and bluetooth connectivity since when since when the AP provide ah si eso mismo eso mismo estoy probando yo yo creo que esa pregunta está mala voy a dejar la tarea para analizarla de hecho vamos a buscarla a ver si alguien más en google la ha visto no no vamos a ver si esta pregunta es parecida no pero dice which system is about beacon 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 es cuando ustedes ven el ssid y ven el tipo de autenticación. No sé si ustedes a veces se paran encima de una red y ustedes se paran encima de la red y dicen ah, esa red tiene el SSID y dice que la autenticación es WPA2PSK si se paran encima con el mouse. Eso se llama el beacon. El beacon es lo que transmite donde usted ve el SSID y el tipo de autenticación. The content SSID, the feature is enabled. Ah... Pasemos al laboratorio. Este laboratorio es bien, bien, bien chiva. Bien, bien, bien chuso. A mí me gusta mucho. Todo lo demás está configurado. Lo único que hay que configurar es el router. Y según las instrucciones, vamos a leer las instrucciones. Vamos a ver qué dice las instrucciones del laboratorio de Wi-Fi. Las instrucciones del laboratorio de Wi-Fi. Las instrucciones del laboratorio de Wi-Fi dice configure con el GUI, el SSID, VLA, Wi-Fi. Ok. Vamos a empezar. Este, Andrés, inmediatamente voy a escribirle a... ¿Cómo es que se llama? A... A Keila. Y le voy a decir que... Que usted dice que... Este... Percy dice no tener... Acces al... Classroom. Ya mandé a preguntar, Percy. Entonces, vamos a ver qué responde. Pero, mientras tanto, tengo por seguro que si no, te lo paso por correo. Entonces, dice que configuremos el access point y que utilicemos como el SSID. Dice configure VLA Wi-Fi. Alright. Entonces, vamos a accesarnos el AP. Ok. Yo ya confirmé con ella. Vamos a esperar a ver qué responde. Entonces, dice que hay que configurar a través del GUI. Aquí, ¿se acuerdan? Hay que ir a la parte... Vean que aquí estos de direcciones IPS. Entonces, vamos a ir aquí donde dice wireless. Y dice que hay que configurar el SSID. ¿Ve que está en default? Vamos a pasarlo. Debería llamarse VLA-Wi-Fi. Recuerden. Salvar. Si no salvan... Ay, eso es un problema tras otro. Dice que después de eso, deberíamos de... La interfase de tener para... La interfase WAN. La Internet. Para que obtenga una dirección por DHCP. Ok. Entonces, que obtenga una dirección por DHCP. Nos volvemos a la parte de Setup. Y dice que la Internet obtenga una dirección por DHCP. Listo. Eso ya está configurado. Ahora, ¿qué sigue? Dice configure el GUI. El DHCP Pool con la interfase 172.16.0.0. Ah, y la máscara tiene que ser 192. y el default gateway 172.16.0.1. Ok. Entonces, network 172.16.0.1. Listo. Y tiene que ser con la máscara 192. Listo. Salvar. Ya salvé. Y después dice que el DNS debe ser 10, 10, 10, 2. Ok. Entonces, vamos a configurar el DNS. 10. Voy muy rápido, gente. ¿O vamos bien? Voy muy rápido. ¿O vamos bien? Chavo, quedó bien. All right. Dice que el DNS debería ser 10, 10, 10, 2. Y le damos salvar. Después dice que el password debería ser VL Academy 1, 2, 3, utilizando WPA2. Ok. Entonces, ¿dónde creen ustedes que debería de ir para verlo de los passwords? Veamos que sale en wireless. Ah, mira. Wireless Security. Ok. Nos dijeron que utilizáramos WPA2 personal. W2 personal. Veanlo aquí. Dice WPA2 personal. Y el password es VL Academy 1, 2, 3. Entonces, el password debería ser VL Academy 1, 2, 3. Un password súper difícil de adivinar. Súper, súper, súper difícil de adivinar. Save settings. Ok. Ya puse el password. Ya puse el DNS. Ahora, verifique que cada cliente tenga una dirección IP y asegúrese que puedan hacer ping a la 10, 10, 2. Y que puedan entrar a VLA.com. Ok. Entonces, supongo que ya el Wi-Fi está aquí configurado. Status. Ah, tiene una IP de internet. Tiene la 192.168.12. Tenemos los DNS. Ok. Local Network. 172.16. 192. Sí, estamos bien. Vamos entonces a configurar uno de los clientes. Vamos a configurar esta computadora. Para configurar el wireless, tenemos que ir a Desktop y después nos vamos donde dice PC Wireless. Ok. Aquí nos vamos a Connect. Refresh. Refresh. Ah, ya la veo. Aquí está. VLA Wi-Fi. Le voy a ver Conectar. Me dice que es WPA2. Sí, porque el beacon, el beacon, el beacon, el beacon le enseña que este es el SSID y le enseña que la seguridad es WPA2. Y el password es VLAcademy123. Y le doy Conectar. Parece que sí estoy conectado. Vamos a ver si tengo dirección IP. Ah, vean, sí me dio IP. 172.10.62. Vean que estableció. Vean que raro se ve el link wireless. Parece que se rompió el cable o algo. Pero dice que para testear la conectividad, para probar que el wireless funcione, tenemos que accesar www.vla.com. Vamos a ver si es cierto. Me meto al web browser y le pongo www.vla.com. Go. Hmm. 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 Ah, ya apareció. Virtual Learning Academy. Welcome to VLA Academy. Opening doors to new opportunities. Be strong and of a good courage. We are here to help you become the better version of yourself. Please pick up the following links. ¿Qué pasa si la VLA welcome? Welcome to VLA world. Be strong and be a courage. Always remember to try your best. Always remember to do your best no matter how small the task might be. ¿Ok? El logo de VLA. Ah, mira el logo de VLA. Se ve lo más bonito. Y después tenemos el logo de Cisco. Ahí se ve el logo de Cisco. Está bonito. Copyrights. Estamos copyrights. Listo. Entonces la primera computadora conectó. Vamos a ver si una de las laptops conecta. Me vengo a la laptop. Desktop. Wi-Fi. Me voy donde dice connect. Le hago refresh. Aquí la está viendo. Ve un 73% la señal. Qué poquito. Le doy conectar. El password es VLAcademy. VLAcademy123. Sorry, sorry. Link information. Parece que ya está conectado. Vean, dicen que el wireless type es mix BGN. Quiere decir que BGN son compatibles entre ellos. Están usando WPACLs. Está en modo infrastructure. ¿Tu IP? Sí, si tengo IP. Me dio la .3. Vean que es por DHCP. Vamos al browser. Y le ponemos www.ula.com. .com. Listo. Logo VLA. Ahí se ve el logo más bonito. Listo. Sí me funcionó. Veanla conectado. Vamos con la tercera y última máquina. Desktop. Device must be power on. Oh, oh. Esa computadora está apagada. Entonces, hay que prenderla. Bajan aquí. Y aquí está este botoncito. Le dan enter. Y bien, ya está en verde. Porque ya la computadora prendió. Y pareciera que tuviera Linux o algo. Porque usted se va a desktop. Y ya está funcionando. Entonces, connect. Refresh. Refresh. Ya está. VLA Wi-Fi. Connect. VLA Academy. 1, 2, 3. Connect. ¿Ves? Ahí se dice que tiene 97% de señal. Vamos a ver. Sí. Supuestamente ya está conectada. Las tres conectadas. ¿Y tiene dirección IP? Sí. Tiene la .4. Y después viene el browser. www.vla.com. Listo. Sí funciona el laboratorio. Lo vieron. Ya lo hice yo. Ahora le toca hacerlos a ustedes. Vean que voy a... Vean. ¿Tienen alguna duda del laboratorio hasta ahorita? Algo que no les haya quedado claro este laboratorio. Vean que es fácil. Configurar el access point. Configurar los clientes. Y hay que hacer todos los pasos de las cosas que ya hemos visto. Tenemos que configurar el SSID. Tenemos que configurar el pool de DHCP. El DNS. El password. Este... Los canales y todo eso es automático. Pero ustedes pueden configurarlo. Gente. ¿Alguna duda con respecto al laboratorio? ¿Cómo lo vieron? ¿Dudas con respecto al laboratorio? Asumo que soy demasiado bueno. All right. Gente. Esto es todo por Wildes. El día de hoy. Voy a subirles las instrucciones. Y voy a subirles el laboratorio. Por favor. Hagan el laboratorio. Yo sé que ya es tarde. Por lo menos en Panamá es tardísimo. Pero... Este... Hagan el laboratorio. Si no pueden hacerlo hoy. Háganlo mañana. Vean que son laboratorios muy cortos. Es importante que ustedes desarrollen ese skill. De configurar el laboratorio. Y créanme. Es lo mismo en cualquier marca. Si ustedes configuran TP-Link. Linksys. Cisco. Este... No sé. ¿Cuáles otros hay de casa? Bueno. Cualquiera de casa. Es exactamente esto el mismo. Pero cuando hablamos de routers empresariales. Sí cambia un poquito. Pero son los mismos conceptos. Igual necesita SSID. Igual necesita password. Igual necesita los canales. Entonces. Es cuestión de conocerlos. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Recuerden que el profesor a partir del próximo miércoles. Es este Oscar. Oscar es tremendo. Dudes. Yo sé que él dijo muchas cosas. Que ustedes se van a quedar así como... Pero créanme. El tipo es tremendo. 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 Sabe mucho. Y lo mejor de todo es que él es multifabricante. Entonces él puede ayudarlos un montón con esto. Quiero darle de nuevo las gracias por haber participado en mi clase. Y por la oportunidad de trabajar con ustedes. Voy a parar la grabación en este momento. A menos de que alguien tenga una duda. O estamos todos claros. Ok. Listo. Entonces hasta aquí llega la clase. Voy a... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!